Desde el Ente Tucumán Turismo propusieron a tucumanos y turistas celebrar el 9 de julio compartiendo una foto en redes sociales. La idea era, bueno, vestirnos de celeste y blanco para esta ocasión, con la plaza tan linda que tenemos, así que la idea es que la gente venga, se saque una foto, la suba a las redes, la comparta, y bueno, empezando el 9 de julio y las actividades de todo lo que es esta temporada, que hay muchísimas cosas para hacer, ¿no? La idea era, bueno, captar más gente, entonces la gente viene, se saca unas fotografías, las sube a las redes, la comparte, y vive el 9 de julio. Hay mucha gente que no pudo venir, o que está en planes de venir por el tema de la pandemia y demás, entonces era como para tenerlos en cuenta a los que no pueden venir también, entonces trabajar en conjunto con ellos.